Buenos días Aquí estamos ya en el campo, estamos dando una vuelta Estoy viendo las colleras, donde crían, donde tienen ya su zona, donde van a poner Y van a criar, ahí tenemos una collerita, ahí en medio, arriba donde están las lajas, a la izquierda, medio Y nada, hoy por la mañana estaba un poco, que no tenía que hacer nada en mi casa, en la panadería Y digo pues nada, me voy a tirar campo, me voy a asar, voy a asar un ratito Que es lo más sano que hay Y nada, estoy viendo una collerita ahí, que están los dos picoteando el terreno Y esta es la zona donde ellos van a criar, donde ellos van a tener los polluelos Y estaremos pendientes durante ya toda la temporada de descanso Que ellos estén tranquilos y nada Hoy me he decidido a asar de de campo Está un día nublado, un día tonto, un día lluvizneando Estamos a... me parece que estamos a 12 de marzo Me parece que estamos a 12 de marzo Ya pronto habrán ido Ya para el mes que viene aproximadamente ya se pondrán a poner las pájaras Porque ya están pisando Y nada Ahí tenemos la collerita Está un poco tranquilita, un poco bien No se ve muy bien porque está lejos Está donde están las palmas, en medio de... Está en medio Ahí está, que casi no se ven Ahí está, ahí están los dos Miren que bonito está Dios Dios Oye, lo que he observado es que se comen las margaritas Se comen las... A picar las margaritas, los amarillitos de la... De la hierba, los amarillitos Se ven a picarla Y ahí está la collerita, mira, es preciosa Pues nada Hasta otro día que... Que se me ocurra de... De poner otra cosita Para nuestros amigos de... Nuestros amigos del Facebook Y de YouTube Venga, un abrazo para todos Y hasta luego Lucas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!